Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más al escenario de Ragnar Donde estaremos tratando de conquistar esta hermosa ciudad llamada Parnes No es un nomás, comencemos aquí Donde vamos a construir algunas unidades extra Lo tenemos, 47, seguramente vamos a construir algunas unidades extra en esta parte Vale Vamos a construir Vamos a construir más de éstos Vamos a traer Rurik el alborotador Que provoca seguir desarrollando cosas Para que nos ayudemos esto Flecha de punzones Otra manera desarrollada Hora del hacha y el escudo El cuerno sonó, los cuervos grasnaron, pues el gran ejército pagano estaba reunido Bueno, ahora tenemos el gran ejército pagano Vamos a desarrollar esto Por azar Así que Vamos aquí Y esperar a ver qué A ver más Son más unidades 15 unidades 15 unidades Esto lo que voy a hacer es tratar de atraer a Ragnar a sus amigos A traerlos por fuera de su zona de confort y ya que los tengamos listos, debemos entrar por un poco de su zona de confort y ya que los tengamos listos, debemos entrar por un que se ve a la zona de confort y ya que se ve a la zona de confort y ya que no se ve a la zona ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la puerta? Puedo construir más. ¡Campo! ¡Champo! ¡Ey, puerta! Bien. Ahora es esto ya nexto. Destinan esto. Destinan esto. Y después giran por la parte de París. Y con eso será suficiente. Vayan allá. La otra parte del ejército. Acá tiene sus enemigos. Voy a atacar aquí. Listo. Solamente vamos a atacar esa parte de París. ¡No! 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 No! Para comenzar la parte final del escenario. Tengo que desarrotarlo en la parte final del... Ya está. Vamos a ir hasta acá arriba. ¿Vale? ¡No! Vale. Vamos a hacer a ustedes. Pero... Pero como toca atacar a estos hombres... Vamos a acercar 15. Vamos a llevar Una Una aldeana Vamos a cerrar esta zona Chac chac chan Para que no puedan pasar Vamos a flanquear esta zona Y de esta manera Fastidiamos a nuestros enemigos Vale Pregunta el preguntador ¿Dónde dejamos Nuestro barco de transporte? Mira acá Pues no sé No sé que lo hice Mira Vamos a lograr Así que venga Hasta acá Vamos a sacar las unidades Ahí está ¡Vamos! Vamos a identifying ¿Estás en mi? ¿Estás en mi? ¿Estás en mi? Vamos a ver ¿Estás en mi? ¡Vamos! ¡Faúdara! ¡Vale a un river! ¿Vale a un river? ¿Vale a un river? ¿Vale a un river? ¿Vale a un river? Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Tranquila, tranquila. Acá ya tenemos espacio. Ok. Vamos a la número 3. Vamos a la número 2. Bien. Acá. ¿Y dónde están los amigos? Estamos esperando a que llegue. Pero necesito averiguar. ¿Dónde hay rayos? Está mi parco de transporte. ¿Por qué lo había dejado acá? Baje. ¿Será que lo destruyeron? No lo digo. Ok, no era el plano. Pero nos va a tocar. Nos va a tocar hacer algo machista. Vamos a construir un barco. Es una de estas. Acá vamos a cancelar esto. Vale. Vale. Tenemos estas unidades acá. Están al 100%. Y para eso tendremos que eliminar un barco. Y ese barco es el que va a llevar a nuestra amiga hasta acá. Vale. Vamos a ir saliendo. ¿Cuál es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué hay aquí? Ni siquiera mires. No va. Ya sale usted. Ya sale usted. Ya sale usted, ya sale usted. Acá. ¿Qué es eso? Ya vamos a llegar. Vamos a cerrar esta zona. Así no tendremos ningún enemigo que nos fastee acá. ¿Vale? Porque lo que pude haber hecho era algo más fácil. Y haberlos cruzado acá nomás. Y eso se hubiera podido pasar. Solo vemos que estaban allí, ¿cierto? Está muy bien. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? ¿Vale? 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 Vamos a cerrar esta zona. Pues... ¿Vale? No nos pueden fastidiar. ¿Vale? 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 ¡Vale, ¿Vale? Pues de acá. Y usted continúa el camino hasta allí, entonces vamos a dejarles un espacio para que ellos puedan hacer su trabajo acá, poder entrar destruir aquí a nuestros enemigos, y espero que funcione, es el resto del ejército ahí, no queda nada por ese lado, y no era lo que yo quería, tenía que venir a estar acá, vengan, esto es un ataque súper preparado, que se queden de ese tipo de enemigos que no tienen hagan hacer absolutamente nada. Voy a tratar de tapar todo acá, así fortifica el otro, ya para que no puedan salir, literalmente. Así, voy a tratar de tapar esa zona, así no pueden descargar si vienen a atacarlos. Así la... Aquí hay otraДа, mira... El centro de mirilla... ¿Está todo el ejército? Vamos más allá. ¿Aca? Listo, espérenme unos segunditos, esto va a ser una victoria hermosa, ya verás, muy muy bonita, va a construir aquí una puerta, para tratar de cerrar esta zona, y listo. A ver, voy a dejarla ahí. Ajá, bueno, no era lo que yo esperaba, pero esto es mentir. Ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos. Venga acá. Bueno, va a ser demasiado rápido, y no vamos a descansar de coger a la otra. Venga. Ahí estaremos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a moverme hacia acá. Vamos a moverme hacia allá. Así, con esto vamos a cerrar todo este espacio. Y voy a dejar pequeñas islas, para que ellos puedan, como, tratar de dejarlo. Como estas esquinas, que están aquí, y así nuestros enemigos no pueden hacerla. Destruiré esto. Que no debió haberlo destruido, pero bueno. Listo. Ahí están. Déjale ese espacio para que puedan descargar. Ahora vuelve aquí. Y vamos a construir otra sección. Cuando termine la suboca, la aparto con el ejército hacia este lado. Construye aquí, construye una puerta, me la llevo hasta acá. Y vamos a construir, cualquier otra cosa que nos ayude. No, no. No, no, no. Ya está, ya está. Se veían para que? Diría que está. Ru. Ahí estamos, ahí estamos, yo creo que con esto será suficiente para lo que quiero hacer y nuestros enemigos lo podrán hacer, ¿verdad? Obviamente, estos hombres nos van a atacar con todo lo que tengan, listo, o sea, quedamos acá, vamos a ver este lado, este amigo venga hasta acá, y ahora sí, sacamos esto, y comenzaremos nuestra batalla contra los Joms vikingos, esto lo que hice fue una locura para tratar de vencer, Los Joms vikingos llegan, frente a sus barcos, los cuervos de Odín ya saborean la sangre que pronto correrá, Un salón de guerreros fue capturado por invasores, Los Joms vikingos fueron conquistados, con la misma rapidez con la que antes derramaron tanta sangre nórdica, hoy dirigen su furia contra los enemigos de Ragnar Lothbrok, la saga de Ragnar está casi completa, Aún quedan aventuras por vivir, y los cuervos siguen hambrientos, ¿sobre qué otra cosa cantarán los Skulls? Comencé el juego libre y puedes seguir completando los escenarios cuando hayas terminado, Declarate una victoria en la Ragnar, bueno, por ahora vamos a dejarlo así, así que... Gente, espero que hayan disfrutado tanto de esos escenarios como yo, y nos veremos en la próxima ocasión, bye bye.